Yo tenía mucho interés por las cosas esotéricas, hacía grabaciones, ouijas, cosas raras, y yo pedía más, más. Apareció ocho tumores en el hígado, uno grande. Yo dije, si Dios sabe mi final, ¿para qué me da la vida? Yo buscaba y encontré. Bienvenidos, mis queridos amigos telespectadores, de este gran programa Sobrevive, donde presentamos testimonios que verdaderamente hacen cambiar la vida de muchísimas personas. Estamos felices porque recibimos mensajes que les está agradando ver este tipo de programa donde los testimonios llegan a los corazones de las personas. Y hoy hemos traído con nosotros a un amigo, un amigo que se llama Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? Estupendamente. ¿Te encuentras bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues mi primera pregunta es, ¿dónde naciste y cuál es tu profesión? Nací en Balaguer, en la provincia de Lérida, y he sido corporador prácticamente desde que conocí el Evangelio. Y antes de conocer el Evangelio, ¿qué estudiaste, de qué trabajabas? ¿Cuál era tu profesión? Pues he tenido alguna empresa, me he dedicado a tener, bueno, varios materiales para oficinas, representante. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Uy, pues es muy complicada, muy, muy, me vine de Cataluña, fui a Eiche, y allí pues tenía una vida pues muy, pues como cualquier persona que pueda estar dentro de un mundo, ¿no? Fumabas, bebías, mujeres, de todo tipo, ¿no? Bueno, y llegó un momento en que, bueno, seguramente alguien vino y te comentó algo diferente a lo que era tu vida. Bueno, sí, yo tenía mucho interés por las cosas esotéricas, hacía grabaciones, ouijas, cosas raras. Psicofonías. Psicofonías, sí, pero con un límite, ¿eh? Un límite. Y yo pedía más, más, ¿eh? Pedía más. Había un grupo, bueno, en Bernada, y yo pedía más. Y una vez vino a mi puerta ese más, que fue una colportora, a tocarme la puerta. Sí, me tocó la puerta y me hizo una serie de preguntas, yo le comenté, pues que no estaba de acuerdo, entonces me trajo un pastor, estuvo allí. Pero explícanos, Antonio, explícanos qué es una colportora. Sí, una colportora es una persona que difunde el Evangelio, es un ministerio, la página empresa, vende libros, hace charlas, conferencias, y es de sostén propio. Es un ministro de sostén propio, que va a las personas, tocando las puertas, para animarles, invitarles a conocer temas de salud, y luego también temas sobre el Evangelio. Temas espirituales también. Espirituales, sí. Muy bien, entonces llega esta colportora a tu casa, entonces te presenta una serie de libros de salud, supongo, y comenta contigo qué. Pues hubo un momento en el que yo le hice una pregunta, una pregunta muy curiosa la puedo decir, yo dije, si Dios sabe mi final, ¿para qué me da la vida? Una pregunta que ella decía, esto es muy profundo para mí, y sí, yo tenía inquietudes, yo fui monaguillo. Eres un buscador, ¿verdad? Sí, yo fui monaguillo, estuve con varias religiones orientales, la fe Bajai, estuve con los católicos, estuve también con muchos grupos, un poco con los tres viejos de Jehová, y estuve, bueno, pues, varias denominaciones, incluso algunas evangélicas, y estuve con el Opus Dei, un tiempo. Yo buscaba. Buscaba, buscaba. Y encontré, encontré lo que buscaba. ¿Y cómo fue ese paso tan decisivo? Pues, me encontré, y ahí con la Biblia, porque había también unos testigos de Jehová que decían que la sangre, yo leía la Biblia y decía, aquí no dice lo de la sangre, al contrario, dice que tenemos que darle, y bueno, ahí empezamos, empezamos a discutir, y unos estudios, y bueno, yo conocí al Señor, conocí al Señor, y hubo un cambio en mi vida, total, total, total. Hubo un cambio, ¿en qué aspecto? O sea, cuando el pastor, supongo que fue allí a darte estudios bíblicos, ya profundizasteis, buceasteis en la palabra de Dios, y allí ya empezaste tú a conocer a un personaje clave de la palabra de Dios, que es Jesús, ¿qué fue? Jesús, es la persona Jesús lo que a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de él cuando lo descubriste en la Biblia? Lo que él hizo por mí, o sea, lo hice mío. O sea, a veces puedes leer la Biblia y ves como una historia pasajera, no, aquí fue mío, lo hice mío. Yo lo sentía así. Lo sentías así como una persona externa a ti, que te acompañaba en todo lugar, siempre estaba contigo. Y luego, yo lo ponía, porque a mí me lo dijeron, lo ponía mucho a prueba, le preguntaba y me respondía, preguntaba y me respondía. Y aquello para mí era sorprendente, de qué manera actuaba él en mi vida. Bueno, y entonces diste el paso, te bautizaste. ¿Dónde fue el bautismo? En Elche. Fue en Elche. Y allí entonces, a partir de ahí, tú que eras empresario, ¿a qué te dedicaste? Bueno, pues cerré la empresa, tenía varios trabajadores y un señor que dio un mensaje sobre el comportaje. Y bueno, yo dije, acepto ese ministerio y a los tres, cuatro meses pedí el comportaje, se me concedió y empecé a comportar. Y eso ha sido para mí una maravilla. He disfrutado. ¿Cuántos años de comportaje, Antonio? Bueno, es que yo no lo he dejado todavía, el comportaje, porque hago un comportaje diferente, ¿no? No puedo hacerlo porque no tengo una licencia fiscal y hago otro comportaje, sin libros, pero con revistas, con folletos, con, bueno, una serie de materiales. Y voy haciéndolo porque me gusta, me gusta llevar a personas a los pies de Cristo y eso me gusta mucho. Y he estado muchos años, 35 a lo mejor, así. Y ese ha sido el sostén de tu familia. Sí, sí. Casado, con hijos, qué bueno, qué interesante la vida de las personas que son convertidas por Jesús, cómo pueden cambiar de una manera a otra. Porque toda tu vida anterior desaparece, los hábitos perniciosos que tenías desaparecen y a partir de ahí una vida saludable. Claro, yo disfrutaba con esa vida saludable y creía que con la anterior disfrutaba y no, no, aquello no era disfrutar. Aquellos eran goces momentáneos que no van a ningún sitio. Y lo otro sí, es una persona que he cambiado muchísimo y no he tenido que esforzarme para quitar esas cosas perniciosas, sino que automáticamente venían. Han sido eliminando poquito a poco porque Jesús estaba ahí. Él es el que ha hecho las cosas en mí, sí, sí. Y cuéntame, en estos 35 años de colportaje que, bueno, nosotros como estudiantes, pues también hemos hecho algunas veces, hemos ido algunos meses de colportores, pero siempre hay experiencias muy, a veces duras, trágicas, a veces pues interesantes. ¿Nos podrías contar alguna experiencia? Pues en tantos años sí que hay, sí que hay experiencias. Recuerdo una vez en Crevillente una fábrica de sillas que hacía mucho calor, ¿no? Entonces había allí como unos árboles para refrescarnos un poco y había enfrente una fábrica, ¿no? Y digo, bueno, vamos a pedir permiso porque yo lo que hacía era dar charlas en las empresas. Entonces reuníamos, ahora ya es difícil, ¿no? Pero antes se reunía el personal, bien en la hora del bocadillo o que el empresario, el encargado te concedía. Entonces yo voy a una persona que cuando terminamos dice, esto yo esta mañana estaba con mi esposo orando, porque entonces yo hago un libro que se llama Solucione sus problemas con la Biblia. Y dice, eso estaba buscándolo. Bueno, pues mensajes así continuamente, ¿no? Cómo el Señor pone a las personas y eso ha sido pues algo que gratifica mucho. La verdad es que cuando uno llega a una casa o llega a un comercio y hay personas que te están esperando como si verdaderamente estuvieran esperando a alguien que viniera, te dejaban sorprendido, ¿no? Claro. El tema del colportaje. Claro, hay varias personas que cuando yo he llegado a sus casas me han dicho lo mismo. Esta mañana estábamos de rodilla orando porque teníamos un problema grave en la familia, problemas de muchos tipos. Y claro, a mí me han dicho muchas veces una cosa que no me gusta, ¿no? Pero que usted es un ángel, usted ha venido. Sí, sí, yo no creo en las coincidencias, ¿eh? Pero eso ha ocurrido muchas veces. Ha ocurrido, ¿verdad? Y eso pues, oye, anima porque cuando te ocurre una cosa así sabes que estás en manos del Señor, eres herramientas del Señor para llevar esta literatura que tanto bien hace, ¿verdad? A las personas que lo necesitan. Porque hay muchos buscadores, bueno, como tú, como yo, buscando, buscando y llega un momento el Señor que te envía a un mensajero suyo para que sigas el camino correcto. Claro. Que fue tu caso también. Sí, sí, sí. Yo lo que le decía era eso. Señor, llévame a alguien que tenga necesidad de ti. Entonces yo cogía mi maletín. Y bueno, pues yo no creo en las casualidades, pero entre comillas sí que existían. Y eran muchas personas que tenían necesidad. Y luego pues hay personas que luego pues se han bautizado, han conocido. Claro. Y es muy bonito eso. A muchas almas habrás llevado tú. Claro. Y luego no es eso, sino yo siempre que vendía ofrecía tres libros. El camino a Cristo, el conflicto o el deseado de todas las gentes. Y a veces había algunos que incluso les regalaba dos. No, no regalar, sino que yo lo incluía en el precio. Pero las personas estaban interesadas. Y he dejado en cada casa uno de esos materiales. Entonces, el Espíritu de Lucía dice que en el fin de los tiempos, esos libros se abrirán. La que se puede liar ahí. Bueno, y a lo largo de la vida, Antonio, los cristianos no estamos exentos de problemas. No estamos exentos de enfermedades, de cosas que interrumpen nuestro bienestar. ¿Ha ocurrido eso también en tu vida y has visto cómo el Señor te ha recogido con su mano poderosa? Pues sí, porque yo tengo una experiencia que de jovencito tenía un problema en una pierna y me pusieron unas inyecciones que todavía me acuerdo el nombre. Se llaman nervovión. Pero me las pusieron con unas jeringuillas de esas que se ponían en una bandeja y se hervían. No eran desechables. Sí, que recuerdo yo esas jeringuillas. ¿Qué ocurre? Que luego con el tiempo lo supe. Yo me contagié de un virus que se llama el virus de la hepatitis C. Quizás porque me he cuidado un poco, pues no he desarrollado la enfermedad. Pero hace unos años me hicieron una ecografía y vieron algo. Entonces me dijeron que me tenían que hacer un TAC. En el TAC vieron algo y me dijeron que tenían que hacerme una resonancia magnética. Y ahí, pues, apareció ocho tumores en el hígado, uno grande. Y, bueno, pues, eso fue algo muy fuerte para mí, ¿no? Estaba aquí en Valencia, estaba en el hospital Peseta Alessandre. Y fue un poco duro porque primero me dijeron que me iban a operar, cirugía. Luego me dijeron que no, que me iban a hacer una quimioembolización. Luego que con lámparoscopia, que me tenía que afeitar la barra porque por la yugular me iban a poner. Luego me dijeron que no, que me dejaron la barba, que por la ingle. Y fueron tantas cosas. Vino conmigo un amigo y él incluso se puso de pie y dice, pero ¿cómo tan poco tiempo podéis cambiar? Eso era un comité que se llamaba comité de evaluación, comité de tumores. Y entonces, al final, que me tenían que hacer esta quimioembolización, yo lo vi que no me gustó, sobre todo en esta sala del comité de tumores, cómo estaban las personas. A mí me influyó, me influyó cómo se lo tomaban. Yo me vi un número y entonces yo decidí que no. Fui al hospital y dije, mira, he tenido que ingresar mañana y no me voy a hacer la quimioembolización. Entonces, dije que no. Pero hay un amigo que es médico, que hay una relación que tenemos, que se llama Pedro Llorca, y él me dijo, dice, mira, tú por ley tienes derecho a una segunda evaluación. Sí, sí. Entonces, me mandó, en vez de especiales, André, al hospital La Fe. ¿Dónde están? Y eso me consta, los mejores hepatólogos de Europa, trasplantes. Bueno, ese es un hospital, de verdad, que está a un nivel. Y, bueno, fui a este hepatólogo y me dijo que nada de cirugía, ni quimioembolización, ni quimioterapia. No, radioembolización. Que sí, me dijo que unos isotoporra de activos, pero que no sé si me lo iban a dar, porque eso es muy caro. Que entre paréntesis, luego me he enterado que eso no solamente no funcionó, sino que era, tiene muchos efectos secundarios. Y ahí, en ese mismo hospital, luego fui a la oncóloga y me dijo directamente, mire, usted no se va a curar, porque yo se lo pregunté, usted tiene el hígado tan mal, y me dijo incluso, esto no lo he comentado a algunas personas, algunas sí, me daba de dos a tres meses de vida, ¿no? Y que me despidiera de mis familias, tal, y que reorganizara mi vida. Todo esto te lo dijo ya la oncóloga después de tres revisiones, ¿eh? Sí, 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 la oncóloga. Y te dijo, no hay, no hay... Porque ella dice, mira, le vamos a dar quimioterapia, radioterapia, pero eso es para alargarle un poco y no, usted no se va a curar. Así, literal. Vaya. Literal. ¿Cuánto tiempo haces esto, Antonio? Pues unos tres años y pico. Entonces yo fui con dos amigos, vine a Paco Urbina, Juan Bautista, y Paco preguntó, ¿qué vas a hacer? Y Juan le contestó, dice, no conoces a Antonio, si ya lo han liado bastante. Y de ahí pues yo me despedí, me despedí de los médicos, porque claro, la verdad no estaba yo, estaba un poco, no quería deprimirme, pero la situación era bastante delicada, ¿no? Entonces mis hijas me pidieron, bueno, me exigieron que fuera a casa. Yo tenía unos dolores, yo me encontraba mal, y que me fuera a Elche. Y antes, pues bueno, precisamente por castoridad, pues me ofreciste tú, estando en la iglesia de Timoneda, la opción de ungirme. Y la opción de enfermos, que dice... La opción de enfermos. Y yo ante lo que venía encima, pues yo dije que sí. Bueno, en esa unción ocurrían varias cosas. En primer lugar, los dolores se fueron. Se fueron. Y bueno, pues desde aquel momento, incluso, pues mi forma de ser, mi sermante, ha cambiado bastante. Me fui a Elche, donde estoy allí con mis hijas, con una hija. Y entonces yo fui al oncólogo. De allí, la tarjeta de visita, todo lo puse para que pudiera hacer. Y este oncólogo, a modo de comentario, es una casualidad que a veces tiene en la vida. Yo cuando entré, y le vi y le dije, hace 20 años que usted enterró a su madre de cáncer. Sí, 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 se quedó sorprendido, ¿no? Porque yo lo conocí. Y ese, les lo dije, el mismo doctor, oncólogo, que trató a mi esposa, que hacía 20 años falleció. Y que él trató a mi esposa como a su madre, de la misma manera que me lo dijo. Y dice, entonces, estoy haciendo lo máximo posible. Y las dos fallecieron en poco tiempo. Eso hizo que tuviéramos una amistad. Primero me dio un medicamento, que vale un dineral, de la casa Bayer. Me acuerdo, yo pedí, quise tenerlo para ver el prospecto. Eso tiene un efecto secundario tremendo, ¿no? Dije que no, se lo devolví. Y entonces yo lo dije al oncólogo, digo, mira, pasa esto. Y él me respetó. Y me dijo, ¿qué te parece si cada mes te hacemos unos análisis? Muy bien. Entonces voy cada mes, últimamente cada dos, incluso, bueno, pues más tiempo. Y, a modo curioso, pues él me dijo una vez, dice, sigue con tu método naturista. Porque él sabe que estoy con tu método naturista. O sea, vamos a ver, ¿tú rechazas entonces todo tipo de medicina que los oncólogos? Sí. Te ofrecen tanto la quimio como la radio. O la medicación, sí, nada, nada. Ningún tipo de medicación. Y dices, bueno, yo voy a tratarme con la medicina natural. Exacto. Y ahora estás yendo a que te vean los oncólogos, a que te vean los médicos. ¿Y qué dicen? No, ellos solamente los tengo, los tengo no. O sea, a mí lo que me gusta saber es cómo está, cómo estoy. Entonces te hacen revisiones. Claro. Te hacen los marcadores tumorales, me han hecho un TAM, me han hecho resonancia magnética, para saber cómo está. Y eso lo aceptan. Entonces me dicen cómo estoy, estoy muy bien, tengo todos los parámetros bastante bien. También. Claro, yo lo que he hecho ha sido buscar mi alternativa y he dado muchísimas vueltas, muchísimas. Yo creo que conozco una cantidad de médicos naturistas bastante grande y he tenido que hacerme mi propio tratamiento. Porque así como la medicina oficial alópata tiene, vamos a decir, un protocolo, pues cirugía, quimio, no tiene otra cosa. No hay más. Pero los médicos naturistas hay miles y cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo he pedido muchas veces que el señor me dé, yo no pido curarme, a mí me da igual morirme mañana que he pasado. Me molesta el sufrimiento, el dolor sí, pero yo lo que he pedido ha sido discernimiento, para saber lo que hacer y cómo hacerlo. Entonces me he encontrado con muchas personas, algunas conocidas, otras de fuera de España, con muchos materiales, con muchos libros. Pues conozco, no sé, el pH, el alcalino ácido, la enzima prodigiosa. He conocido a un tal Nímer Simeón, que tiene la multigenética, personas que están con esto. En España, pues desde John Amigo, y bueno, hay muchas personas que me he movido y estoy aquí, estoy ya con ellos. Intento filtrar y hacerlo lo mejor posible y aquí estoy, tres años y pico, con mucho ánimo, muy contento y muy feliz. Vaya que sí, se te ve feliz y contento porque la verdad es que cuando una persona se pone en manos del señor y como tú dices, él es tu sanador. Él es, nadie me sana, él es el que sana. Yo estoy en las manos de mi señor Jesús, que es donde mejor puedo estar. O sea, él me da luz, él me lleva y ahora mismo pues estoy, sigo investigando porque, por ejemplo, un tema, los edulcorantes. Yo no puedo tomar, no sé si será fuerte lo que te voy a decir, pero yo hace tres años que no como apenas fruta, no como fruta, ¿no? Porque la fructosa es lo que más alimenta la célula cancerígena. Tomo fructosa, sí tomo verduras, que también tiene fructosa y llevo mucho cuidado. Pero hay un edulcorante que es la stevia y parece que tiene un sacárido que tampoco. Y estoy investigando, investigando, con personas que hacen lo mismo que yo, de varios lugares del mundo. Nos comunicamos y vamos viendo y vamos probando porque de esta manera al que mejor le va, cada uno somos diferentes, pero hay cosas que nos van mejores a unos que a otros. Vaya, pues sí que es un testimonio verdaderamente fuerte porque después de tres años que te dieron tres meses de vida, pues te encontramos aquí feliz, contento. Bueno, pues estás ahora visitando también porque haces tus visitas también a personas que están enfermas. Y tú también les aconsejas, les dices cómo vas tú y cómo pueden ir ellas. Correcto, así. Lo mismo que yo me encontré, yo ahora lo doy. Y como esto se multiplica, pues hay muchas personas, entonces les ayudas de alguna manera con la reforma por salud. Bien hecha, muy bien hecha. ¿De dónde sale esto de la reforma por salud? Sí, bueno, la Iglesia Adventista tuvo en su momento una persona, que es Elena White, que se le considera que tiene el espíritu de la profecía. Y ella escribió unos libros, bastantes libros, que a mí me gusta. Y ella tiene tres libros, uno que se llama Mensajes sobre el régimen adventicio, Ministerio de Curación. Y tiene algunos más también, ¿no? Dentro de... con consejos. Y ella va explicando. Y ahí hay mucho explicado. Lo que pasa es que no se ve ciertas cosas. Por ejemplo, quien dice, es que no pone recetas. Pues sí que las hay, pero tienes que verlas. Ahí hay un tratamiento para el hepatocarcinoma. Pero no se ve. Si tú puedes estar mirando, pero no viéndolo. O sea, si tú no vas a dar un paso adelante, si no vas a subir un peldaño, tú no lo ves, aunque esté ahí escrito. Y ella, dirigida por Dios, pues da muchos consejos de salud, de educación, de historia. Bueno, muchísimos consejos. Y hasta ahora a mí no me ha fallado. Y eso es lo que sigo. Lo que pasa es que hay personas, como ella dice, que vendrían y que nos ayudarían. Para lo que ella dice, hay investigadores que han trabajado y te lo demuestran. Y nosotros, por la falta a veces de fe, lo hacemos mejor, por esa demostración de un científico, que por lo que ella dice. Es impresionante lo que tiene la Iglesia Adventista en sus manos, pero tanto en salud, como en educación, como en espiritualidad. Las cosas que tiene, lo que cubre, y cómo podemos ayudar a las personas cuando ponemos a la práctica todos estos consejos que ella dio. Yo recuerdo cuando estuve, al principio de entrar en la Iglesia Adventista, pues mi esposa, bueno, pues también siguió, pero ella se convenció cuando leyó el Consejo sobre el Régimen Alimenticio. Cuando ella leyó esos libros, diciendo, bueno, pero si aquí está todo lo que nosotros estábamos buscando. Y claro, se extrañó mucho que una Iglesia llevara a cabo también este plan de salud. Y es que la Iglesia Adventista, pues, coge todo, ¿no? Lo espiritual, lo moral y también lo saludable, ¿no? Es un plan holístico que cubre absolutamente todo. Y ahora, Antonio, después de todo este largo caminar en tu vida, con esos altibajos que has tenido, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás con tu Señor? ¿Qué plan de estudios llevas? ¿Cómo te relacionas con Él? Bueno, yo me relaciono con Él, yo cada día, dos veces, todos los días. O sea, no hay un día especial. Yo estoy con Él. Yo me tengo un encuentro con Él. Todos los días. Pero eso se ha convertido en algo que yo no tengo que esforzarme. En un principio hay que esforzarse. No es fácil, pero yo tengo una relación con Él muy íntima. Entonces, Él es el que me ayuda, es el que me da conocimiento y es el que me da también la actuación. Y esa relación, yo puedo decir que todo lo que tengo, lo que soy, viene por Él. Es un poco difícil, ¿no? Porque yo pongo mi parte, pero Él lo pone todo el resto, ¿no? Bueno, y cuando hablas, porque aquí tenemos telespectadores que por primera vez nos están viendo, cuando dices que tú te encuentras con Él, ¿cómo lo haces? Porque Él es invisible. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo, hay varios sistemas, entonces uno va evolucionando, ¿no? Yo tengo un sistema propio, pero la base estaba en leer la palabra. Eso es la base, leer la Biblia. Sí que, bueno, pues ahora leo mucho sobre el tema de salud, que me interesa. He leído mucho sobre el tema de educación, del matrimonio, porque ahí hay guías para que nos vaya bien en el matrimonio, con los hijos, con la salud, espiritualmente. Entonces yo dedico un tiempo todos los días, pero lo trabajo, lo escribo, bueno, hay un trabajo que hago cada día, me dirijo a Él, y por la noche también tengo esta relación continua con Él. Esa es la clave. Pero yo creo que lo más importante en mí es esta relación que tengo con Él. Yo lo que hago es leer, lo que hago es orar, y lo que hago es compartir lo que Él me ha dado a otras personas. Pero yo no tengo que esforzarme. Has hecho un hábito de esto, y ahora ya, sencillamente, pues de la misma manera que desayunamos, comemos y cenamos, has hecho un hábito, y también te encuentras con Él, como hacía Daniel, ¿no? Que se reunía también con el Señor, abriendo las ventanas, llorando hacia Jerusalén. Qué bonito, ¿no? Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Yo he venido aquí hoy para ver a algunas personas y para ayudarle, porque me gusta. Ya que me han ayudado a mí, pues me gusta ayudar a los demás. Entonces, a veces, con una palabra, con un gesto, y luego también los consejos que le puedas dar de salud a estas personas, en la vida hay cosas muy gratificantes, pero llevar a personas, almas, a los pies de Cristo, no hay nada más gratificante. Claro, hay inyectas en sus almas una esperanza de vida que todo el mundo está esperando tener, porque hoy en día, con todo lo que nos rodea, la esperanza en algo que viene está fuera. No hay esperanza de vida. La gente se queda ensimismada en sus mismos problemas, en sus mismos proyectos, en sus mismas tinieblas, pero no ven, no ven nada más. Yo me he dado cuenta de que el creyente y el no creyente tienen enfermedades. El creyente y el no creyente sufren. El creyente y el no creyente mueren. Pero la diferencia que yo he tenido es la esperanza. O sea, eso para mí es el factor más importante. Y es un motor que me ayuda. Como yo ayudo a muchas personas, yo tengo muchas personas por ahí que ya tenían que estar también muertas, según le han dicho. Entonces, el ver que a esas personas les va bien, bueno, muchos de ellos, pues, no sabemos. Algunos incluso se me han muerto. Pero claro, son personas que estaban ya prácticamente desahuciadas. Pero el poder ayudar a personas y que ven como sus vidas cambian a nivel físico y a nivel espiritual, eso es muy, muy bonito. Eso no tiene parangón, ¿eh? Llevar las almas a los pies de Jesús, como tú muy bien has dicho. Pues muy bien, Antonio. Bueno, ha sido una charla muy bonita la que hemos tenido y ahora es el momento en que tú te diriges a nuestros telespectadores pues para animarles, para ayudarles, para decirles que eso, que hay una esperanza muy bonita en el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro Señor y el que está pronto a venir. Ahí tienes a tus amigos los telespectadores. Muy bien, pues yo os diría que esto tiene que ser una cosa práctica. Si vosotros sentís de alguna forma que hay algo, que hay alguien, cogeros e iros a un lugar, lugar secreto, que puede ser hasta el aseo, que tú estés solo y que retes a Dios. Que le digas, Señor, si estás ahí, manifiéstate. Quiero que te manifiestes. Quiero que me ayudes. Mira, no creo mucho en ti. He oído hablar de ti, pero por favor, si estás ahí, ven a mi vida y manifiéstate de alguna manera. Que yo te vea, que yo pueda contactar porque si coges la palabra, si coges y le pides a Dios, Él siempre va a responder y tu vida va a cambiar. Totalmente. Te lo garantizo, te lo aseguro. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en esa búsqueda. Pues muy bien, mi querido amigo Antonio, pues muchísimas gracias por tenerte aquí entre nosotros y siempre las puertas las tienes abiertas para cuando quieras y tener algún testimonio así fuerte, pues vengas y podremos compartirlo con todos nuestros amigos. Con mucho gusto. Y a vosotros, amigos telespectadores, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con otro interesante testimonio. Que el Señor os bendiga. que el Señor os bendiga. ¡Gracias!